Intentaba, intentaba llorar, pero se le ve a la persona que quiere fingir, y ella, yo lloraba y ella dice, se rió con la amiga y dice, mejor reírnos que llorar, ¿sabes? Y ahí me destrozaron más aún en ese piso, porque estábamos ahí sentadas esperando. O sea que tú ya sospechabas. Yo ya sospechaba de ellas, porque se señalaban cosas, y yo ahí al lado. ¿Llevas muchos años aquí? Yo hace dos años que estoy aquí. Dos años, eres muy joven, ¿qué? Sí. ¿Qué años tienes? Esa es Alicia, ¿no? Sí, yo tengo 28 años. Casi... Sí, ella viene 29. 29, un año, ¿no?